El Armagedón. Es una palabra que llama mucho la atención de muchas personas. Hay hasta películas que Hollywood ha hecho con este nombre, el Armagedón, porque es un término que llama la atención de las personas, y las personas se hacen una idea de que habrá destrucción. Pero, ¿de qué es que la Biblia habla cuando habla acerca del Armagedón? Es lo que queremos presentar en esta ocasión. Vamos a definir el término para ver en los lugares que en la Biblia se utiliza el término Armagedón o su origen, su desinencia, de donde viene este término. El Armagedón viene de una palabra que es Meguido o Meguidón. Hay varios textos en la Biblia donde se menciona el Valle de Meguido, que es de donde viene Armagedón, la antigua ciudad de Meguido, destacada en diferentes etapas de la historia de los hebreos. Voy a mencionar, por ejemplo, en Primera de Reyes 9.15, Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, Amilo, el muro de Jerusalén, Azor, Meguido. O sea, ese Meguido, en este caso, era una ciudad. También la palabra Magué, la palabra hebrea usada comúnmente en el Antiguo Estamento para congregación, para congregarse, una compañía o lugares de congregación. También se utiliza así esta palabra de donde viene Armagedón. Y en este caso, está citada en la historia de Débora y Barat, en la lucha que hubo en el río Guizón. Ese río Guizón, que menciona la palabra de Dios, estaba en la llanura de Meguido. No se menciona la palabra Meguido, pero sí el lugar donde estaba el valle. Aquí está Jueces, capítulo 4, verso 7. Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Goín, hasta el arroyo de Sison. Ese Sison, o Guizón, en otra versión, era el que estaba justo en el valle de Meguido. Así que esos son los términos que se utilizan. ¿Cómo más se utiliza este término en el Antiguo Testamento? Como un lugar donde hubo una batalla entre Josías con Mecao. Una batalla que no era de Josías, y que la Biblia registra que él fue a la batalla sin consultar a Dios. Y que Dios incluso le manda un mensaje de que no tenía que ir a esa batalla. Pero bueno, él fue a la batalla. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Mecao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Meguido. O sea, esa batalla en el campo de Meguido, que es lo que quiero rescatar aquí. O sea, ese campo de Meguido, ese valle de Meguido, era un lugar. Era ese valle donde se daban luchas, se daban guerras en diferentes momentos. También el valle de Meguido se utiliza como símbolo de encuentros y guerras. En Joel capítulo 3, verso 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras coces. Diga el débil, fuertes sois, juntaos. Venid, naciones, todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ese valle de Josafat está siendo simbolizado como el valle de Meguido, porque es el encuentro donde va a haber una gran batalla. Segunda de Crónicas 20.15. Y dijo, Josafat, oíd Judá. Y vosotros, moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay una guerra, hay un ejército que es superior a ti, que es mucho más grande que tú. Josafat clama a Dios y el Señor le manda a decir, no temas, no te amedrantes por esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O sea, lo que está simbolizando esta guerra de Josafat es que la batalla no era de Josafat, no era de Israel, era la batalla de Dios. Entonces, ustedes no son los que van a pelear, le dice el Señor. Ustedes van a estar quietos y van a ver la salvación de Jehová. Así que esta batalla es una ilustración de la batalla final que habrá cuando no somos nosotros los que vamos a pelear. El mundo entero vendrá contra el pueblo de Dios, pero es Jehová el que va a pelear por nosotros. Resumamos, el término Armagedón es entonces un recordativo simbólico de que en la rebelión final que se va a producir en la tierra en contra de la verdad y la justicia, el Dios de la verdad y la justicia va a destruir completamente a sus enemigos y va a proteger y preservar por completo a su pueblo. Bueno, nosotros en la Biblia podemos ver el Armagedón en dos fases. Una primera fase antes de la segunda venida de Cristo y una segunda fase después del milenio. Así que el Armagedón en las Escrituras se nos presenta en estas dos fases. Vamos a ver la primera parte como lo escribe Apocalipsis capítulo 16, versos 12 y siguientes. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Cuando nosotros hablamos acerca del término Armagedón, el término que viene en el versículo 16 está dentro de lo que es la sexta plaga. Apocalipsis 16 narra las diferentes plagas. Entonces, aquí el término Armagedón está dentro de la sexta plaga. La descripción de esta sexta plaga dice, El ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó. Y eso va a preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. La primera mención del río Éufrates en la Biblia está en el Edén. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 2. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del tercer río era Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, un solo río con cuatro ramales y el cuarto ramal de ese río era el Éufrates. Allí se menciona en Génesis la primera vez el río Éufrates. El Éufrates era más adelante mencionado en Babilonia, porque era el sustento y la protección de Babilonia. Babilonia se había construido en el valle de Mesopotamia. Y entonces allí ellos habían estratégicamente colocado que el río cruzase por en medio de la ciudad para tener garantía de agua en caso de que la ciudad fuera sitiada. Y habían colocado un canal para que el río rodeara los muros de la ciudad para darle mayor protección contra los ejércitos enemigos a la ciudad. Así que el Éufrates era el sustento y también era protección para la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿en qué momento nosotros encontramos que hay un secamiento de este río Éufrates en el Antiguo Testamento? La Biblia registra que en el momento que Babilonia fue tomada por los medos persas, cuando el general, el rey Ciro, según lo que dice la palabra de Dios, fue enviado por Dios para esta labor. Y lo voy a leer en Isaías 45, versículo 1. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él. O sea, el Señor llama a Ciro por nombre antes de que él naciera. Esta profecía se dio en Isaías 700 años antes de Cristo y esto se cumplió en el año 539. O sea, más de 150 años antes de que Ciro naciera. Se dio esta profecía de Isaías 45. Dice, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Así que, en este texto de Isaías 45, estaba hablando de algo que iba Dios a hacer a través de Ciro. Y es que cuando el río entraba en la ciudad de Babilonia, habían grandes barrotes de hierro que daban hacia abajo del río para que nadie entrara por allí. Pero la noche que Ciro entró, las puertas estaban abiertas. Y él hizo un desvío del río. Un desvío del río. Creó un canal aparte y desvió el río. Y las aguas se secaron. Y ellos entraron por el canal que se había hecho para que el río entrara en Babilonia. Por allí entró el ejército de los medos persas a tomar la ciudad de Babilonia. O sea, literalmente, el Éufrates se secó. El versículo 2 de Isaías 45 dice, Yo iré de delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. O sea, ¿cómo se cumple que las puertas de la ciudad que daban al río estaban abiertas? Esos barrotes estaban abiertos. Ya había una profecía en Isaías 45, lo que decía que el Señor iba delante de Ciro e iba a quebrantar puertas de bronce y cerrojos de hierro haría pedazos. Se cumplió esto porque las puertas estaban abiertas y él entró, aunque se secó el río, con el desvío que él hizo, él entró por el cauce de este río y tomó la ciudad de Babilonia. Y esto fue el 13 de octubre del año 539. Así que, lo que menciona Apocalipsis 16, del secamiento del Éufrates, se dio literalmente con Ciro y los reyes que vinieron de Oriente, que vinieron, que son los medos persas. Ahora, ¿qué significa eso? Eso tiene un símbolo, tiene una aplicación que debemos mirar, que debemos conocer. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis 17, dice un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia le llama a Babilonia, ahora en Apocalipsis, a la iglesia madre y dice, ¿madre de qué? De las rameras. O sea, es la iglesia madre porque dejó la verdad de Dios y introdujo falsedades. Por eso se ve la mujer con un cáliz, ¿verdad? Y se ve con una copa de vino y todo ese vino simboliza las falsas enseñanzas con las que ha embriagado a las naciones de la tierra esta iglesia. Pero las hijas que salen de ella, entonces iban a seguir en esa misma dirección, iban a seguir unidas con la madre en puntos importantes de doctrina. La Biblia dice claramente lo que simbolizan las aguas. O sea, que la Babilonia literal del Antiguo Testamento tiene un símbolo hoy que es la Babilonia espiritual, es el sistema político-religioso del papado y las iglesias que salieron del papado pero que se unen con el papado en dos doctrinas fundamentales, como hemos mencionado antes, que son la inmortalidad del alma y la santidad del dominio, unidas en estos puntos. Así que ya sabemos lo que es Babilonia. Ahora, las aguas, ¿qué son las aguas? La Biblia en el mismo capítulo 17 explica que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, ¿quiénes le dan el apoyo a esta iglesia? Así como el río Éufrates era sustento y vida para la ciudad de Babilonia, ¿cuál es el sustento y vida para la Babilonia espiritual que menciona Apocalipsis? Las naciones de la tierra, las muchedumbres, el poder político que le ofrece el mundo a esta iglesia. Entonces, ese es el asiento, las aguas que menciona. Son entonces símbolos del poder de los pueblos y naciones de la tierra que le brindan todo su apoyo a Babilonia. Apocalipsis 17, verso 13, lo describe de esta manera. Mira, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, las naciones de la tierra, ¿qué van a hacer? Tienen un propósito. El propósito es que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Viene otro aspecto que quiero que entendamos bien es que dice que cuando se seque el Éufrates se prepara el camino para los reyes del oriente. Entonces, tenemos que entender ahora quiénes son los reyes del oriente. La palabra de Dios dice que Dios vendrá de Temán. Temán es Edom que quedaba al oriente de Judá. Ahí en el mapa ustedes pueden ver a Judea a mano izquierda y entonces pueden ver abajo que encerré con un círculo para que identifiquen a Edom. ¿A dónde estaba Edom? ¿Verdad? Entonces, estaba al oriente de Judá. Jeremías 49.7 lo menciona. Vamos a ver el texto en un momento. ¿Quién es este que viene de Edom? Isaías 63.1 al 4. O sea, la palabra de Dios habla acerca de eso. O sea, ¿quién viene del oriente? Cristo y sus ángeles vienen del oriente. En la segunda venida de Cristo. La dirección de donde viene Cristo es del oriente. Así que los reyes del oriente que menciona Apocalipsis 16 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver los textos que les dije para que podamos ver el contexto. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. O sea, está hablando de que Dios viene desde el oriente. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió la sabiduría. O sea, está hablando claramente acerca de la dirección geográfica de donde viene Cristo Jesús del oriente. En la caída original de Babilonia fue el secamiento de esas aguas lo que preparó el camino a los reyes del oriente, Ciro, y sus ejércitos. Así que podemos inferir claramente que en la caída final de Babilonia esas aguas que entonces serán el apoyo de las masas del pueblo, de las naciones de la tierra que le van a dar su apoyo político a esta iglesia se van a secar completamente cuando le retiren el apoyo político que le han dado a esta iglesia y entonces eso va a preparar el camino ya para la segunda venida de Cristo a la tierra. El secamiento del Éufrates en la completa caída de Babilonia lo podemos resumir de la siguiente manera. Babilonios eran un sistema religioso apóstata, dependían de ese gran río para su sustento, dependían de él en lugar del río de la vida. Por un tiempo cumplió su propósito. Al beber vino en los vasos del santuario, la apostasía de los babilonios llegó a ser completa y entonces Dios vino y escribió, recuerdan, con todo Dios tu reino le puso finco, pesado fuiste en balance y fuiste hallado falso. Entonces los reyes del oriente dirigidos por Ciro secaron el río. Esa misma noche que tomaban vino entraron a la ciudad. Así se preparó el camino a los reyes del oriente. Babilonia desde su caída espiritualmente mucho antes ahora cae físicamente y nunca se levanta otra vez. Ciro está siendo un símbolo de Cristo. Ciro vino del oriente y tomó Babilonia. Así que los reyes que vienen del oriente ahora, entonces está siendo simbolizado por Cristo en su segunda venida para ponerle fin a este mundo, para ponerle fin al poderío de esta Babilonia espiritual. El secamiento del Éufrates entonces es el retiro del apoyo a Babilonia, la Babilonia actual que es el sistema político-religioso conocido como el papado en este tiempo y las iglesias y las naciones que le han estado dando su apoyo, le van a quitar ese apoyo. Quiero poner un ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento para que no nos preocupemos cuando veamos el gran apoyo que recibe esta iglesia de todos los reyes de la tierra, no hay por qué temer y las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Así que quiero que veamos esta experiencia que narra Segunda de Reyes capítulo 6 verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ah señor mío ¿qué haremos? cuando él ve que están rodeados que están sitiados por un enorme ejército dice ¿qué haremos? le dice al profeta Eliseo y él dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos esas palabras de Eliseo deben ser palabras que podamos repetir nosotros hoy no tengas miedo cuando veas que las naciones del mundo le dan su apoyo a este poder político religioso y que se van a unir para guerrear contra el pueblo de Dios no tenemos por qué temer porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Jesús dijo en Lucas 12 32 no temáis manada pequeña porque a mi padre os ha placido daros el reino seremos una manada pequeña comparada con la gran multitud que va a apoyar a esta iglesia pero esa manada pequeña no tiene por qué temer porque más son los que están con nosotros ¿cuáles son los que están con nosotros? el siguiente versículo dice Eliseo oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo ¿quiénes eran los que estaban allí? los ángeles de Dios una multitud mucho mayor que la multitud del ejército que se había enviado para apresar a Eliseo una multitud como dice aquí con gente de a caballo y carros de fuego los ángeles de Dios vinieron a proteger a su siervo y así mismo el Señor estará dispuesto a proteger a su pueblo a su iglesia en el tiempo final el versículo 13 ya vimos el versículo 12 vamos al versículo 13 y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón o sea ese término Armagedón hoy es un término simbólico que habla de la última batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal expliquemos esto con detalle allí habla de tres espíritus inmundos a manera de rana quienes son estos espíritus bueno sabemos en primer lugar que son el dragón satanás representado por el espiritismo la bestia el catolicismo el papado y el falso profeta que es el protestantismo apóstata que ha apostatado de la verdad de Dios estos tres espíritus inmundos a manera de rana han dejado la verdad de Dios y se han unido para dominar el mundo para controlar el mundo para establecer un nuevo orden mundial para que el mundo entero pueda rendirles pleitesía así que así se menciona en el libro de Apocalipsis en el versículo 13 a estos tres espíritus entonces se reúnen junto a los reyes de la tierra para dominar el mundo para la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso así lo menciona el texto bíblico porque dice el texto van a pelear contra el cordero el cordero va a vencer el cordero es el que va a vencer no son ellos que van a vencer quienes son esos que van a apoyar la biblia dice en Apocalipsis 17 los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera la dejarán desolada y desnuda le borrarán sus carnes y la quemarán con fuego eso es cuando se retire el apoyo que le van a dar le van a dar su apoyo primero pero después se va a retirar vamos a recapitular me gusta hacer esto verdad para tratar de ir fortaleciendo los conceptos que hemos hablado hasta ahora hasta este momento Babilonia es símbolo en Apocalipsis sobre el papado y sus aliados el Éufrates son las naciones modernas las aguas verdad las naciones modernas que dan su apoyo al papado el secamiento del Éufrates será el retiro del apoyo después que le dan su apoyo como vimos en el versículo anterior entonces van a retirarle el apoyo a este poder los reyes del oriente son un símbolo de Jesús en ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra Apocalipsis 17 dice los diez cuernos son diez reyes aún han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia noten como la palabra de Dios dice que estos reinos del mundo van a tener autoridad juntamente con la bestia o sea una alianza van a realizar es la triple alianza que menciona el versículo 3 esa triple alianza se va a unir esa triple alianza por eso dice van a reinar con autoridad como reyes juntamente juntamente o sea van a estar unidos estos reyes tienen un propósito van a entregar su autoridad a la bestia y van a pelear contra el cordero pero el cordero es el que va a vencer después de ver estos detalles creo que estamos listos para poder entrar en otros aspectos importantes que se menciona en Apocalipsis 19 vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19 verso 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelear y pelear sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios a quien está simbolizando aquí Apocalipsis 19 quien es este que está mirando fíjense como dice vi el cielo abierto y un caballo blanco y uno que lo montaba que se llama fiel y verdadero y juzga y pelea con justicia quien es ese no hay dudas de que es Jesús que que Cristo viene en un caballo blanco está simbolizado así aquí en Apocalipsis 19 11 si hay alguna duda acerca de esto entonces el versículo 13 la quita la elimina porque dice su nombre es el verbo de Dios Juan 14 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del ungenito del Padre está diciendo claramente que el verbo es Jesús ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre así que la visión de Apocalipsis 19 es Cristo viniendo en las nubes en su segunda venida a la tierra es lo que está siendo representado aquí en el capítulo 19 pero en este verso 13 que está en la pantalla dice que Cristo viene con una ropa teñida en sangre o sea no es blanca la ropa si se tiñe en sangre ¿de qué color es la sangre? la sangre es de color rojo así que si la ropa está teñida en sangre entonces la ropa que trae Cristo cuando venga por segunda vez no es blanca como muchas personas lo pintan y como las imágenes que vemos lo presentan no cuando Cristo venga por segunda vez según Apocalipsis 19 13 viene con una ropa roja es rojo el vestido es una ropa dice el verso 13 teñida en sangre bueno para entender esto tenemos que ir al antiguo testamento vamos a Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 9 porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego quien es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos ya vimos ahorita que Cristo viene de Edom o sea del este de la parte oriental así que ahora Isaías vuelve a mencionar quien es este que viene de Edom con vestidos rojos Apocalipsis 19 dice que Cristo viene con unas ropas rojas este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo en justicia grande para salvar quien es ese del que está hablando Isaías 63 1 no puede haber ninguna duda que el que habla con justicia el que es grande para salvar quien es el que nos puede redimir y salvar y que es justo es Jesús o sea no hay dudas de que Isaías 63 está hablando de Jesús y que viene del del oriente que viene de Edom entonces es claro sigue diciendo ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Isaías vuelve a enfatizar que el vestido que trae es rojo y la pregunta es ¿pero por qué es rojo tu vestido? y la respuesta del verso 3 he pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas está representando esa vestimenta roja que el Señor viene a pagar a cada uno conforme a sus obras está representando que él viene a una batalla que viene a una guerra que viene y va a tener tristemente como lo presenta la Biblia que hacer justicia pero no puede dejar de hacer justicia la justicia demanda la vida del pecador entonces eso es así dice el verso 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado el Señor viene a buscar a su pueblo viene a pagar a cada uno conforme a sus obras por lo tanto se está representando tanto en Apocalipsis como en Isaías ese libro de Isaías con tantas profecías mesiánicas como que viene con un vestido rojo por el tipo de obra que viene a realizar así está representado y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores yo creo que después de este verso 16 no tenemos ninguna duda que ese que viene es Cristo Jesús el único título que nadie más puede ostentar aquí está rey de reyes y señor de señores el que intente usurpar ese título de Cristo entonces está blasfemando contra Cristo así que el Cristo que viene a establecer su reino a esta tierra aquí dice claramente que viene con ese vestido rojo es el rey de reyes y el señor de señores y viene a establecer su reino el versículo 20 dice y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre el enaje de white en el evento de los últimos días dice todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo a la gran batalla del armagedón esa batalla de armagedón es cuando cristo venga para darle a cada uno conforme a sus obras esa batalla de armagedón es cuando se van a unir todos los reyes de la tierra para ir en contra de esa pequeña manada que dios tiene representando su nombre en esta tierra pero aparece cristo para rescatar a su pueblo y liberarlo en evento los últimos días también en la página 255 dice pronto se creará la batalla del armagedón aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre rey de reyes y señor de señores conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos vestidos de lino fino limpio y blanco así que todo ese grupo de ángeles vienen con ese vestido de lino fino limpio y blanco y el comandante el rey de reyes vestido de rojo frente a ellos toda esa multitud viene para liberar a su pueblo fiel mensaje selecto tomo 3 página 487 dice tendrá lugar la batalla del armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas el poder del espíritu santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla así que la batalla de armagedón es la última batalla entre las fuerzas del mal que se van a unir para tratar de destruir al pueblo de Dios pero se va a encontrar con que Jesús regresa a la tierra para liberar a su pueblo en ese momento habrá dos grupos cuáles son los dos grupos que habrá en ese momento los justos y los impíos los justos los describe Isaías 25 8 y 9 que se van a alegrar en el momento que Cristo venga porque van a decir y aquí nuestro Dios le hemos esperado y él nos salvará este es Jehová quien hemos esperado nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación y los impíos que son los que van a decir a las piedras de los montes sobre nosotros me llama la atención en el capítulo 19 de Apocalipsis que habla también de dos cenas habrá dos cenas en ese momento lo describe el capítulo 19 cuáles son las dos cenas que va a haber la cena del cordero la describe el verso 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas palabras son palabras verdaderas de Dios o sea nosotros somos llamados a que a la cena de las bodas del cordero las bodas del cordero se dan en el cielo mientras la iglesia está aquí en la tierra o sea nosotros no participamos directamente en la boda pero si participamos en la recepción de la boda en la celebración de la boda somos invitados a que a participar de la cena de las bodas del cordero por eso el verso 9 dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero la iglesia de Dios recibe la invitación para celebrar la victoria de Cristo que es la boda el acto de Cristo ser investido rey de reyes y señor de señores ya Cristo viene con ese título o sea ya se le dio el título ya lo recibió o sea Cristo recibe la nueva Jerusalén que simboliza la salvación de los redimidos de parte del padre entonces la nueva Jerusalén está representando la boda así lo describe el conflicto de los siglos en el capítulo 25 dice que que Cristo se casa con la nueva Jerusalén la boda representa ese acto de Cristo ser investido rey de reyes que es cuando recibe la nueva Jerusalén de parte del padre y eso se hace en el cielo mientras la iglesia está en la tierra pero nosotros entonces somos invitados somos llamados a participar de la celebración de esa cena de la celebración de esa boda nosotros vamos a participar con alegría con gozo con júbilo y habrá una gran mesa dice primeros escritos y todos los salvados van a estar allí una mesa de kilómetros y kilómetros y va a oficiar el Señor ese evento va a ser algo maravilloso glorioso extraordinario estar con Cristo en la celebración de las bodas del Cordeo todos los salvados van a participar de esa celebración pero hay otra cena la cena de las aves en el mismo capítulo la cena de las aves ¿cuál es esta cena? verso 19 y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército verso 17 y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios ¿a quién se invita a esta cena? a las aves que están en el cielo las aves van a venir y se van a congregar a la gran cena de Dios pero esta cena es diferente dice el 18 ¿qué van a comer en esa cena? para que comáis carnes carnes de reyes y de capitanes carnes de fuertes carnes de caballos y sus cinetes carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes se va a participar de una cena para comer carne de los grandes de la tierra aquí dice reyes capitanes fuertes sinete los grandes de la tierra que han apoyado al poder político religioso del papado los grandes de la tierra que le han dado su apoyo a Babilonia los grandes de la tierra que han subyugado maltratado y perseguido al pueblo de Dios esos grandes de la tierra que se han creído todopoderosos por dominar la economía del mundo y por dominar los ejércitos del mundo ahora entonces son los que van a ser el alimento de las aves como lo describe la palabra de Dios en Apocalipsis 19.8 todo esto es un símbolo de como esas personas que se han unido contra Dios van a perecer en ocasión de la segunda venida de Cristo la palabra de Dios de igual manera habla de dos resurrecciones todo lo que está en el sepulcro se oirán su voz la resurrección de vida todos los que murieron van a ser levantados una vez Cristo venga van a despertar y van a recibir la vida eterna pero hay otra resurrección que es la resurrección de condenación que se va a dar mil años después de la primera resurrección después de ese milenio entonces viene la otra resurrección con la segunda venida solamente resucitan los justos los vivos transformados y son llevados al cielo los pecadores que estén vivos con el resplandor de la venida de Cristo mueren la cena de las aves Satanás queda encadenado en esta tierra por mil años y entonces esa atadura de esos mil años se da de la siguiente manera los justos están en el cielo los pecadores están muertos a quien va a tentar Satanás no tiene a quien tentar no hay seres humanos los impíos murieron con el resplandor de la gloria de la segunda venida de Cristo la cena de las aves todos los justos en el cielo la tierra queda desolada y vacía en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro no serán llorados no serán recogidos ni sepultados serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra claramente Jeremías describe cómo va a quedar la tierra en ocasión de cuando Dios haga justicia e intervenga todos los muertos quedan sobre la superficie de la tierra porque no hay quien los entierre los justos están en el cielo y los impíos todos muertos así que no hay quien los entierre que eran allí donde mismos murieron con el resplandor de la venida de Cristo así que no serán llorados no hay quien llore por ellos no hay nadie en la tierra la tierra queda vacía completamente desolada así lo dice la palabra de Dios así que en la tercera venida de Cristo la tierra después de esos mil años entonces van a suceder los siguientes eventos y yo quiero que le pongamos atención al orden de estos eventos porque a veces aunque lo hemos leído como lo describe el don de profecía en el conflicto de los siglos el último capítulo a veces seguimos repitiéndolo como nos lo han dicho y no como lo dice la inspiración profética después del milenio bíblico de esos mil años entonces se da la tercera venida de Cristo a la tierra cómo va a ser ese evento Cristo desciende con los salvados y una comitiva de ángeles número uno número dos cuando Cristo llegue a la tierra resucita a los impíos los impíos resucitan todos los muertos injustos reciben la vida y después de esos dos eventos es que desciende la santa ciudad después que los impíos están resucitados es que desciende la santa ciudad no venimos en la santa ciudad no bajamos en la tercera venida en la santa ciudad venimos con Cristo y Cristo cuando llegue aquí y una comitiva de ángeles que viene acompañándonos entonces va a resucitar a los impíos y después desciende la santa ciudad después que desciende la santa ciudad sabemos el ataque que habrá contra la santa ciudad y el juicio y la destrucción final de Satanás y los impíos que es la segunda fase del armagedón la primera fase es en la segunda venida la cena de las aves porque Jehová es que va a pelear la batalla no es su pueblo no es su iglesia Jehová peleará la batalla y la segunda fase de armagedón es el juicio y la destrucción final de Satanás y los impíos vamos a ver entonces directamente cómo se describe esto en la inspiración profética para que no haya ninguna duda conflicto de los siglos página 622 último capítulo del del conflicto de los siglos al fin de los mil años Cristo regresa otra vez a la tierra le acompaña a la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles estoy leyendo directamente textualmente lo que dice el conflicto de los siglos al fin de los mil años Cristo regresa otra vez le acompaña a la hueste de los redimidos y una comitiva de ángeles al descender en majestad aterradora manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación se levanta su gran ejército innumerable como la arena del mar que contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte así lo describe la inspiración profética o sea resucitaron pero donde mismo los dejó la muerte en qué punto tenía un cáncer esa persona cuando murió cuando resucite resucite en ese mismo punto donde los dejó la vida con su cáncer le faltaba una pierna cuando resucite ese impío resucita sin esa pierna que le faltaba la sierva de Dios dice que en el mismo punto donde la muerte lo encontró así van a resucitar después de esos mil años en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente el monte de los olivos se partirá por la mitad formando un valle muy grande está hablando de Cristo cuando Cristo viene posa sus pies sobre el monte de los olivos Zacarías 14 lo describe y si Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será único y único será su nombre entonces después que se hace el valle en el monte de los olivos sigue describiendo el conflicto de los siglos la nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla y ahora última línea Cristo su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad ya los impíos resucitados los impíos ahora ven a los salvados entrar en la nueva Jerusalén entrar en la santa ciudad ese orden es el que dice el don de profecía así van a ser las cosas después del milenio la nueva Jerusalén desciende ya los impíos resucitados y ahora una vez ellos ven la santa ciudad bajar y ven ahora los impíos Satanás y sus ángeles como los salvados entran con cuerpos glorificados entran en la santa ciudad ¿quién es? Cristo a la cabeza ¿quién más? su pueblo redimido que vino con él del milenio en el cielo y que pudimos revisar durante ese milenio que Dios es justo pudimos revisar que todo el que se perdió se perdió porque fue su elección perderse que Dios le dio suficiente oportunidad a cada tiempo para que se arrepintiera pero la persona prefirió sus placeres sus gustos lo temporal lo banal lo mundano lo pasajero así que Cristo su pueblo y los ángeles esa comitiva de ángeles que vino con Cristo ahora entran en la santa ciudad por orden de Jesús se cierran las puertas de la nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto entonces Cristo aparece a la vista de sus enemigos muy por encima de la ciudad sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado en el trono está sentado el hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino ningún lenguaje ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo esto va a ser algo extraordinario cuando los impíos después que Satanás hace el último engaño el último engaño ¿cuál es? les va a decir miren yo los resucité y yo los resucité por mi poder y yo tengo poder y hace algunos magros para convencerlos y los engaña una vez más tenemos que ir a esa ciudad tomar esa santa ciudad porque si nosotros tomamos la santa ciudad entonces nosotros tendremos vida eterna es que tenemos que entrar ahí para disfrutar de vida eterna así que vamos a tomar la santa ciudad los engaña los reúne los grandes los poderosos ¿se recuerdan? todo ese grupo estaba ahí con él los grandes comandantes de todos los siglos los antiluvianos hombres de gran estatura y de una capacidad mental extraordinaria toda esa gente al servicio de Satanás en ese momento se reúnen con él trazan los planes hacen las estrategias de cómo es que van a tomar la santa ciudad incluso describe la sierva de Dios que van a preparar armas portentosas en ese momento para usarla contra la nueva Jerusalén para ellos tomar la santa ciudad el enemigo los engaña el último engaño que hace después del milenio los prepara los une y ahora se preparan para ir a tomar la santa ciudad pero cuando se acercan para tomar la santa ciudad por encima de los muros de la santa ciudad se ve el trono de Jesús un trono alto bruñido en oro encumbrado majestuoso dice que no hay una pluma que pueda describir la gloria y la majestad de ese trono que se ve y todos van a contemplar ese trono de Jesús sigue diciendo el conflicto de los siglos en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos se efectúa la coronación final del hijo de Dios y entonces revestido de suprema majestad y poder el rey de reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron su pueblo en presencia de todos los impíos ahora se hace una coronación en presencia de los impíos y ahora Cristo da el fallo del juicio pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto el resultado del juicio del milenio donde participaron los santos ahora ese resultado lo trae Jesús y da el fallo el fallo es que se rebelaron contra el gobierno de Dios y la ley demanda la vida del pecador y ahora sucede algo que a mí me llama poderosamente la atención sigue describiendo el conflicto de los siglos por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención todo esto está representado a lo vivo aquí hay dos expresiones una es en vista panorámica y la otra al final de la cita es esto está representado a lo vivo una vista panorámica es una pantalla es una proyección a lo vivo es una representación de lo que sucedió así que ¿qué es lo que se va a presentar aquí? para que los impíos lo vean y no puedan apartar su vista en una enorme panorámica que no sabemos la proporción el tamaño que va a tener pero todos podrán ver las escenas que se van a presentar ahí describe las escenas de la tentación la caída de Adán y Eva cómo fue que Satanás usó la serpiente la conversación que tuvo con Adán y Eva la caída de nuestros primeros padres se va a presentar sigue describiendo ahí tengo puntos suspensivos porque sería largo ver todo lo que dice el conflicto de los siglos pero lo voy a resumir sigue diciendo que se va a representar la encarnación de Jesús cómo el diablo usó a Herodes para tratar de matar a Jesús cuando apenas era un bebé cuando mandó a matar a todos los niños de menos de dos años se va a representar la tentación de Jesús en el desierto con el plan macabro que tenía el enemigo con esa tentación de Jesús se va a mostrar allí el juicio de Jesús que hicieron los líderes religiosos y ellos van a estar ahí con el grupo de Satanás allí se va a representar a lo vivo en una vista panorámica la crucifixión de Cristo cómo los soldados clavaron sus manos y sus pies cómo clavaron la corona de espinas en sus sienes todo eso van a verlo y ninguno podrá apartar su vista de esa pantalla gigante donde esas escenas serán representadas a lo vivo después de eso ya se dictó sentencia qué va a suceder aquí está descrito en el conflicto de los siglos también dice algunos son destruidos como en un momento bueno previo a eso debo decir que la sierva de Dios dice que hay palabras que van a ser arrancadas de los impíos cuando vean esas escenas cuando vean esa pantalla van a caer sobre sus rodillas y van a reconocer verdaderos y justos son tus caminos oh Dios pero no es un reconocimiento de arrepentimiento sino de remordimiento el remordimiento es temor a las consecuencias del pecado el arrepentimiento es dolor por el pecado y deseos de abandonarlo pero el remordimiento es dolor por las consecuencias del pecado y lo que arranca de ellos esa expresión verdaderos y justos son tus caminos porque cada vez que ven esas escenas saben que Dios hizo lo suficiente para salvarlos pero ellos eligieron otro camino así que después que ellos dicen esas palabras es que se cumple lo que dice la cita que está en pantalla leemos algunos son destruidos como en un momento mientras que otros sufren muchos días todos son castigados conforme a sus hechos habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo un poco más al principio de la cita las primeras dos líneas dicen algunos son destruidos como en un momento mientras otros sufren muchos días Dios es justo y como Dios es justo la Biblia dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras conforme a qué a sus obras por lo tanto si Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras si una persona tiene más pecado entonces esa persona va a estar más tiempo por eso dice algunos se destruyeron como en un momento pero otros sufrieron muchos días no hablamos de un infierno que va a quemar millones y millones de años pero si la Biblia habla de un lago de fuego y azufre que va a destruir al pecador y esa destrucción será conforme a sus pecados por lo tanto si una persona tiene mayor culpa esa persona va a estar más tiempo el Evangelio de Guay dice que los adventistas son 10 veces más culpables que los no adventistas por el pecado ¿por qué? porque tienen un conocimiento mayor que no lo tienen las personas que no son adventistas eso está en el libro Testimonios sobre conducta sexual adulterio y divorcio un adventista es 10 veces más culpable por el mismo pecado así que si una persona que no conoce a Dios cometió el mismo pecado que yo como adventista lo estoy cometiendo y me pierdo yo voy a sufrir 10 veces más que ese impío porque yo tuve el conocimiento de Dios y de la verdad pero lo que me puso a temblar cuando lo leí en el mismo libro es que dice que para uno que trabaja en las cosas sagradas el pecado es 100 veces peor 100 veces peor si yo me pierdo por los pecados que yo cometí y no me arrepentí por el conocimiento que tuve de la verdad de Dios yo tendré 100 veces más castigo que un impío que cometió el mismo pecado que yo cometí es serio pero es justo y Dios lo advirtió a través de su sierva en la inspiración profética y lo dice en ese libro que les mencioné en las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos raíz y rama Satanás la raíz sus secuaces las ramas la penalidad completa de la ley ha sido aplicada las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová este grito será reconocido aún después de la aplicación del castigo por los justos de Dios ciertamente oh Señor Dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre te destruyo querubín te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven serás ruinas y no existirás más para siempre la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y el conflicto de los siglos termina con estas palabras el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecados ni pecadores todo el universo está purificado gloria a dios dios es justo y la justicia de dios demanda pagar a cada quien conforme a su sello armagedón segunda parte es la destrucción final y definitiva del pecado su autor y sus secuaces y dios finalmente podrá decir el gran conflicto finalmente ya ha terminado ya no hay más pecado pero tampoco hay más pecadores ya todo el universo está purificado el pecado y la rebelión no se levantará dos veces nunca más habrá mención de rebelión ni pecado en el mundo gloria a dios que va a pasar que va a pasar entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más así que dios va a recrear esta tierra y el cielo atmosférico que la rodea para que sea la morada de los hijos fieles de dios y el señor va a ser de esta tierra el centro del universo porque la santa ciudad donde está el trono de dios va a estar aquí en esta tierra y nosotros vamos a venir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a nuestro dios en la santa ciudad en la nueva jerusalén esa es la promesa de dios el armagedón termina con la victoria de cristo con la victoria de su pueblo con el fin del pecado el establecimiento definitivo del reino eterno de cristo y su pueblo que dios nos ayude a ser fieles hoy para que podamos estar dentro de la santa ciudad que el señor te bendiga amén que esperanzador es conocer estas verdades tan significativas verdades poderosas para nosotros poder mantenernos firmes en los caminos de dios quiera dios permitir que cada nombre de las personas que estamos aquí presentes disfrutando de estos temas interesantes puedan permanecer escritos en los libros del cielo tener el privilegio de ver a nuestro dios cara a cara y no separarnos nunca más así sea vamos a dar paso ahora a las personas que tienen alguna interrogante alguna pregunta algunos pueden escribir a través del chat aquí tengo la primera pregunta dice saludos una pregunta y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón Apocalipsis 16 16 el lugar que se refiere aquí es un lugar literal y cómo se reunirán todos los que esperan a jesús en ese lugar no 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 es literal dijimos que es un lugar simbólico que representa la última batalla entre el pueblo de dios y todas las naciones que apoyan al poder político religioso del papado o sea es el término Armagedón es simbólico de la batalla entre el bien y el mal previo a la segunda venida de cristo no es en un lugar específico es simbólica la palabra Armagedón es simbólico lugar porque no es un lugar específico sino todas las partes de la tierra donde va se va a dar la persecución contra los hijos de dios ok tengo la segunda pregunta cómo puedo saber si estoy adorando a dios por miedo a todas esas consecuencias o por amor verdadero bueno es una respuesta que sólo la puede tener cada persona verdad pero hay una poesía que una una vez leí que dice señor ayúdame a amarte de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera o sea mi amor por dios debe ser tal que es una respuesta a ese amor que él me dio o sea nosotros le amamos a él porque él nos amó primero mi amor a dios debe ser una respuesta de ese amor tan grande que él manifestó para mí en la cruz del calvario a través de jesús entonces si no hubiera cielo tuviéramos en la iglesia si no hubiera infierno tuviéramos en la iglesia sólo por amor a jesús debiéramos nosotros tratar de que dios nos dé un amor tal que no tengamos que pensar en las consecuencias o en la recompensa sino en cristo su vida su sacrificio su entrega por mí es lo que debe primar en la vida nuestra pero eso solamente lo puede responder cada persona vamos a ver si alguien se anima con alguna otra pregunta puede levantar su mano o puede escribirla a través del chat y con mucho gusto vamos a proceder a compartir mi pregunta es cómo o sea dios es un dios muy sabio ¿verdad? ¿cómo podemos saber cuando estamos pecando? o sea cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando no la estamos haciendo porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien delante de dios o delante del mundo no sé pero Dios es muy sabio y verdadero y Dios es que sabe cuando estamos Dios tiene cudriña nuestro corazón y sabe cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando no ¿cómo lo podemos saber? vamos a esperar la respuesta de parte del pastor tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro o sea el apóstol Pedro dice que la Biblia es la guía para saber nosotros cómo nos va a iluminar del problema del pecado que está en nuestro alrededor la Biblia es la la norma de fe y práctica para el cristiano es la palabra de Dios es lo que Dios permitió que se registrara para servirnos de guía para poder ayudarnos a develar dónde está el pecado bajo cualquier manto que él quiera venir así que yo pienso que tenemos que cada día escudriñar las escrituras escuchar a Dios a través del mensaje que está en esa escritura porque en ella él nos va diciendo y nos va ayudando a encontrar y develar y descubrir cualquier engaño que pueda venir cualquier maldad o cualquier pecado parece que todo está claro entonces procedemos a pedirle al pastor nos despide en oración oramos Padre bueno y Dios de misericordia muchas gracias Señor porque nos das el privilegio de entender que finalmente tú vas a hacer justicia con el pecado el pecado ha traído tanto dolor y sufrimiento no sólo para la humanidad sino aún para el cielo porque provocó la muerte de tu propio hijo y una muerte de cruz Señor en el Calvario quedó develado quién es Satanás en el Calvario quedó mostrado lo terrible que es el pecado pero Cristo venció el pecado y Cristo venció a Satanás y su victoria hoy es nuestra victoria esa victoria de Cristo está a nuestra disposición para que en el Cordero nosotros podamos ser más que vencedores ayúdanos cada día a vivir para agradarte a vivir para servirte a vivir para honrarte y glorificarte para estar siempre de parte de la verdad y la justicia aunque se desplomen los cielos y saber que aún cuando las naciones se unan contra el Cordero el Cordero vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles ayúdanos Padre a seguir siendo elegidos y fieles cada día de nuestra vida para estar contigo en la Nueva Jerusalén en el nombre de Jesús Amén Amén